Hola, venga, que hoy ya nos toca una sesión muy sencilla, solamente vamos a hacer un calentamiento y luego la clase de estiramiento que sabéis que hacemos semana sí y semana no, ¿vale? Entonces estiraremos todo el cuerpo siguiendo un orden que es el orden que siempre vamos a seguir, así poco a poco lo vais recordando y lo podéis hacer cuando hayáis estado caminando una buena caminata o hayáis hecho alguna visita a alguna ciudad o hayáis caminado por la playa o cualquier tipo de actividad física. Después de una buena actividad física pues está muy bien hacer unos buenos estiramientos y así los vais aprendiendo, los vais sabiendo y lo podéis hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿vale? Para ello vamos a necesitar la silla, aunque podríamos usar, bueno, cualquier... La silla va a venir muy bien para apoyarnos, aunque luego nos sentaremos en ella y seguiremos estirando sentados, ¿vale? Pero en caso de no estar por ahí y no tener una silla a mano, pues con apoyaros en una pared podríais hacer un montón de estiramientos, ¿vale? Vamos a calentar un poquito para activar un poco los músculos y enseguida nos ponemos a estirar que ya veréis que ya casi os lo tenéis que saber porque esta es la tercera o la cuarta vez que lo hacemos, ¿vale? Bueno, vamos a calentar como hacemos siempre, vamos a activar un poquito los músculos, empezando girando un poco, ¿vale? La cintura de un lado al otro. Siempre el mismo calentamiento, muy sencillo, se puede hacer en cualquier lugar. Ahora, ahora ya que vais a salir a la calle, porque queda muy poquito para estar confinados, pues el calentamiento se puede hacer simplemente caminando un poco, moviendo un poco los brazos, para aquí y para allá. Y ya saliendo a la calle. Juntamos las rodillas. Juntamos las rodillas. Juntamos adelante. Y un poquito atrás. Venga, vamos levantando las rodillas un poquito. Sí, vamos mejor si marchásemos. Venga, los talones, atrás y arriba. Separamos las rodillas y hacemos unas rotaciones con la cintura. Venga, un ladito, al otro lado. Y repetimos la operación desde el principio. Venga, tiramos un poquito. Es que me hacen de reír. Es que me hacen de reír. Un poquito atrás. ¿Qué? 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 Ay, una roja de turísima. Juntamos las rodillas y hacemos unas rotaciones. Venga, esos brazos, y hacia atrás, hacia adelante, y un poquito hacia atrás, hacia atrás. Venga, esas rodillas de nuevo, moviendo los brazos, así, de marcha, arriba esas rodillas. Talones por detrás. Venga, las rodillas. Bueno, perfecto. Vamos a usar la silla como apoyo. Luego nos sentaremos como apoyo. Nos vale una silla, nos vale una mesa, nos vale apoyarnos en la pared. Cualquier cosa en la cual nos podamos apoyar y que sea bien sólida. Bueno, vamos a seguir un orden fácil de recordar. Vamos a empezar por los tobillos y vamos a ir subiendo poco a poco hasta llegar al cuello. Entonces, empezaremos por los tobillos, luego los gemelos, los muslos, cinturas, etcétera, etcétera. Entonces, los gemelos, los tobillos, primero, para estirar los tobillos. Apoyamos la punta del pie detrás de nosotros, y le damos un azul. Lo voy a poner así para que se vea bien. ¿Veis? Círculos. Ahí, corta hacia el mismo lado. Muy bien. Ahí estamos. Un ratito. Es como si nos torciésemos el tobillo, como cuando nos hacen un esguince, pero lo suficientemente suave, como para que no nos hagamos daño, claro. Si nos diéramos al oveste, aquí, ¿veis? Nos haríamos un esguince. Venga, el otro igual. Vamos con los gemelos. La pantorrilla. Echamos atrás la pierna muy estirada, ¿vale? Y apretamos un poquito. Ahí, quietos. Unos quince segundos. Hay que sentir tensión justo aquí. Ahí. En la pantorrilla, ¿vale? En el gemelo. Tiene que tirar, pero no debe doler. Hay que sentir tensión, pero tiene que ser una tensión soportable. Si nos está doliendo es que estamos apretando demasiado. Eso. Venga, el otro igual. Ahí. Vale. Más o menos quince segundos. Pues repetimos. Hola. Y la otra. La parte de atrás de la pierna es así en conjunto. Fijaos. Adelantamos una. Bien estirada. La punta de pie para arriba y nos vamos a ir agachando despacito. Con la espalda recta, pero agachamos. Ahí. Sujetados, sujetos en la silla. Bajamos. Tiene que tirarnos por detrás. Aquí sobre todo, ¿vale? Agachamos. Agachamos también un ratillo. Unos quince segundos. Venga, la otra igual. Y repetimos. Una. Y la otra. Los muslos apoyados, ¿vale? Vamos a coger por detrás de la pierna, de la punta, de las zapatillas, donde podamos. Venga, con la mano. La espalda intentaremos mantenerla bien recta. Con la mano tiramos un poquito hacia arriba y con la pierna apretamos hacia atrás la pelvis. Si la echamos hacia delante, tirada bastante más. Aguantamos ahí. Unos quince segundos. Unos quince segundos. Unos quince segundos. Y esa es la otra. Unos quince segundos. Vamos a lanzar la pierna de un lado al otro, ni demasiado fuerte, ni demasiado flojito, así que no nos demos nada a la cadera. Vamos a lanzar la pierna de un lado al otro. Si nos podemos apoyar, nos apoyamos. Cogemos ahí y empujamos el brazo hacia arriba. Podríamos incluso cruzar la pierna y así será un poquito más intenso. Ahí lo tenemos. Encojo la silla para apoyarlo. Fijaos. O bien, con los pies juntos, giramos un poquito y empujamos. O incluso, veis, esta pierna atrás y tiramos. Venga, nos vamos a levantar. Bueno. Un poquito adelantado, nos apoyamos en el respaldo. Cogemos de la rodilla y tiramos de ella. La otra igual, tiramos. Estiramos la zona lumbar y los glúteos. Los estiramientos son importantísimos para mantener la movilidad del cuerpo. ¿Vale? Para no perder el rango de movimiento que tienen las articulaciones y que tienen los músculos, hay que estirarlos para que sean elásticos, ¿vale? Y así poder mantener la movilidad. Si no, poco a poco, se van acortando y uno va perdiendo la movilidad. Así que son importantísimos los estiramientos, tanto como los ejercicios de movilidad articular, en los cuales hacemos ejercicios donde movemos intentando hacer movimientos amplios con las articulaciones. Y siempre con cuidado, claro. Me quedaba. Así que de vez en cuando hay que ir estirando. Si podéis estirar siempre después de cualquier actividad, pues está bien también. Vale, fijaos. Cruzamos un poquito la pierna, ¿vale? Y vamos a estirar un poco hacia nosotros y sobre todo hacia la otra pierna. Para allá. ¿Vale? Aprezamos un poquito. Muy bien. Aprezamos un poquito. Ahora igual. Aprezamos, tiramos hacia nosotros y, sobre todo, en ese sentido. Para allá. Aprezamos un poquito. Repetimos de un lado y del otro lado. Vamos a intentar cruzar la pierna, acercando el tobillo hacia la rodilla y en esta posición, con mucha delicadeza, nos inclinamos hacia delante, hasta que sintamos tensión en la cadera. Hay que sentir tensión en la cadera, tiene que tirar un poco, pero no doles, cadera, glúteo. Muy bien, está todo igual, cruzamos, siempre hay una que se cruza mejor que la otra, y para abajo un poquito, inclinamos hacia delante, me voy a poner de lado para inclinar también de lado, cruzamos aquí y inclinamos hacia delante. Repetimos, una y la otra. Venga, los brazos, nos echamos la mano en la espalda y con la otra apretamos un poquito. Venga, repetimos, una y la otra. Vale, la mano a la nuca, con la otra vamos a buscar el codo, cogemos aire, nos ponemos bien rectos, bien firmes, tiramos un poco del codo. Ahí está, al otro lado. Venga, repetimos, una. Y la otra. Venga, estiramos el cuello y lo tenemos, os voy a acercar un poquito. Bien rectos, bien firmes, brazos colgando. Mirando al frente, la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Vamos a tirar de ella con una mano por encima y desde el lado contrario, suavecito, tiramos. ¿Veis? La mano tiene que colgar, eh? Tiene que hacer un poquito de fuerza hacia abajo con el propio peso del brazo. Vale, del otro lado igual. Lleguamos tu cuerpo. Y la otra. Con las dos manos de atrás hacia delante, suavecito. Y repetimos la operación de un lado. y de otra vez hacia delante, bueno, muy bien, pues hasta aquí ya veis que son, si quitamos el calentamiento, han sido unos 14 o 15 minutos, súper sencillo, vale, ahí va el ayudante, cuidado, hay un ayudante, así que nada, espero que os haya gustado, esta semana ha estado más intensa que la anterior, la semana que viene será todavía un poquito más intensa, vale, muchas gracias por mirarnos y bueno, pues si os ha gustado, os esperamos la semana que viene, de acuerdo, muchas gracias, hasta luego.